Carolina de Mónaco Lo que yo te da es muy delicioso Lo que tú me das es más sabroso Lo que yo te da es muy delicioso Lo que tú me das es más sabroso Ese es el puntico, ese es el puntico Ese es el puntico, ese es el puntico Como yo tengo el puntico Y tú te mueres por eso Como yo tengo el puntico Y tú te mueres por eso Tú me das un mortisco Yo te remato con un beso Tú me das un mortisco Yo te remato con un beso Lo que yo te doy es muy delicioso Lo que tú me das es más sabroso Lo que yo te doy es muy delicioso Lo que tú me das es más sabroso Ese es el puntico, ese es el puntico Ese es el puntico, ese es el puntico Me dan la oto Y ya está el puntico, ese es el puntico Ese es el puntico, ese es el puntico El puntico, ese es el puntico Y eso a ti te vuelve loca Pero yo tengo el bustico Y eso a ti te vuelve loca Lo que yo te doy es muy delicioso Lo que tú me des, eso es más aloso Lo que ya está ahí, es muy delicioso Lo que tú me des, eso es más aloso Ese es el bustico, ese es el bustico Ese es el bustico, ese es el bustico Jorge Garcet ¡Fuera Colombia, mi hermano! Con el bustico, ese es el bustico Toda la vida, tú me tendrás Con el bustico, que te daré Siempre a mi lado, que te veré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.